A ese ser que un día Me dio la vida al darme a luz A ese ser que día y noche Me arrullaba con amor A ese ser que sufrió Por mí tanto dolor A ese ser yo dedico mi canción A ese ser que me hablaba Con dulzura y con ternura A ese ser que yo amo Y admiro con altura A ese ser que no tiene Odio ni amargura Por los años que vivió Oh, qué hermosura Precioso regalo Eres tu mamá Precioso regalo El que Dios me dio Pues la paciencia, la virtud Y el amor Que tuviste al yo nacer Precioso regalo Eres tu mamá Precioso regalo El que Dios me dio Yo siempre pido Al Creador Que te dé más vida Que te guarde Y que te bendiga Y que te bendiga Y que un día Me dio la vida Al darme a luz A ese ser Que día y noche Me arrullaba con amor A ese ser Que sufrió Por mí tanto dolor A ese ser Yo dedico mi canción A ese ser A ese ser Que me hablaba Con dulzura Y con ternura A ese ser Que yo amo Y admiro Con altura A ese ser Que no tiene Odio ni amargura Por los años Que vivió Que hermosura Que hermosura Precioso regalo Eres tu mamá Precioso regalo El que Dios me dio Es la paciencia La virtud Y el amor Que tuviste Que tuviste Al yo nacer Precioso regalo Eres tu mamá Precioso regalo El que Dios me dio Yo siempre pido Al Creador Que te dé más vida Que te guarde Y que te bendiga 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 Que te bendiga